El escritor mexicano Fernando del Paso ha recibido este sábado el premio Cervantes de manos de Felipe VI. Nuestro autor, además de haber declarado su amor por nuestro idioma compartido, lo ha honrado de la mejor manera, haciendo que brille en sus libros con la pericia de un orfebre capaz de sacar el mejor partido a los metales preciosos. En pocos literatos se demuestra, como en Fernando del Paso, la conciencia de vivir en el idioma, en el español. Durante su discurso en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, Felipe VI ha ensalzado al premio Cervantes 2015. Sus novelas principales presentan cada cual unas características y una voluntad diferenciadas, pero están emparentadas unas con otras por su artesanía lingüística, por un uso del lenguaje en el que se aunan el respeto por la tradición y la audacia innovadora. Del Paso es el sexto mexicano que recibe el Cervantes. El escritor ha recogido su galardón desde la silla de ruedas en la que se desplaza, vestido con traje azul marino con raya diplomática de color rojo y una corbata con los colores de la bandera de España. La entrega del Cervantes, que está dotado con 125.000 euros, constituye uno de los actos centrales del Día del Libro.